¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ale, gente acá! 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 ¡Ale, gente! 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 A ver, a ver, así no. ¡Hujito! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Más tú, más tú! ¡Más tú, más tú! ¡Más tú! ¡Gracias! 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 ¡Multa aquí dalt, moren! ¡Va! ¡Ah, aquí jo! ¡Gracias! 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 ¡George! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos ve el trombone en el tema mucho! ¡Gracias,UR! ¡Gracias,UR! ¡P Heart! ¡Va a doğru! ¿Entra por y agulla? ¿Estás? Primeres perdón ¡ nyt perderna! ¡ shaft! ¡Hación, DR! No, no, no. 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 No, no.